Muchas gracias a todos los que están acá presentes para hablar de un tema tan importante. Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y siempre cuando voy a un lugar siempre me preguntan, porque cuando escuchan la palabra banco, preguntan cómo puedo acceder a los recursos, ¿verdad? ¿Tiene el gozo para pasar? Así me puede. Y yo siempre doy dos respuestas muy cortas. Uno, ganar más quien invierte más en el tema ambiental, climático y conservación de capital natural. Esos son los países, las provincias que van a ganar más plata. Muy sencillamente, porque los bancos multilaterales, los organismos internacionales, cada vez más están enfocando en esto por una razón muy sencilla. ¿De qué sirve invertir hoy en infraestructura? Si en un par de horas el huracán Milton va a estar atingiendo Florida y destruyendo billones de dólares invertidos en infraestructura. Entonces, de nada sirve seguir rehaciendo, reconstruyendo lo que sabemos que no va a existir en un par de años más. Tenemos tres metas, básicamente. Una de que 30% de nuestro financiamiento tiene que ir a cambio climático. 30%. Esto está subiendo a 50%. ¿Qué significa eso? Inversión en adaptación y mitigación. Inversión en países, en provincias, a todos los niveles, hasta las ciudades que están invirtiendo en reducción de emisiones y a prepararse a aumentar su capacidad adaptativa a todos los eventos climáticos. Sequi, inundación, sequi, inundación, sequi, inundación. Que es la realidad que vemos constantemente, todos los años. Además, tenemos financiamiento verde, que es lo que, aunque no esté relacionado a adaptación y mitigación, contribuye a temas ambientales. Y, por último, todas las operaciones, 100% de las operaciones, tienen que estar alineadas al acuerdo de París. ¿Qué significa eso en la práctica? Les doy un ejemplo concreto. Operación del sector agropecuario. Si desmonta, si directo o indirectamente, puede estar induciendo a una deforestación, no va a ser más parte de nuestro portafolio. Y esto es válido no solo para el BID, Banco Mundial, todos los bancos están mirando lo mismo. Ahora, ¿por qué estamos hablando, básicamente, de evaluar el impacto de nuestro crédito en el capital natural? Y hablamos no más de biodiversidad. Me gusta la palabra capital natural, porque la naturaleza tiene un precio. La naturaleza atrae al PIB de los países billones de dólares. Los países tienen que sacar esa cuenta y ver. ¿Y cómo trae esto? A través del turismo. El turismo de naturaleza. En Argentina no existiría casi turismo si no fuera por el turismo de naturaleza. La gente viene para ver los parques provinciales, nacionales. Viene para ver la Patagonia. Van a nuestro país, incluyendo al mío, para ver esa belleza. La gente viene a misiones, ¿para qué? Para ver las cataratas. Viene para ver al jaguareté. Viene para ver la biodiversidad. La naturaleza son sumideros de carbono. ¿Cómo traducir eso en dinero? Tenemos un mercado voluntario de carbono que genera billones, trillones a nivel mundial. Entonces, esto hay que las provincias, los países poner cuando están preparando sus presupuestos. ¿Cuánto invierten en capital natural? Casi nada. Ahora, ¿cuánto el capital natural, esa naturaleza trae de ganancia a ustedes, a los países? Es bastante plata. Entonces, hay que valorar económicamente cuánto trae de recursos al PIB de cada ciudad, provincia, la naturaleza. Y esto para nosotros es clave. Esto, los mercados financieros, los millonarios en el mundo están buscando proyectos confiables, transparentes, que garanticen la protección de áreas de conservación. Sea área, cobertura por cosas, sea una humedad, cualquier ecosistema. ¿Y por qué? Estamos viendo una falencia, una falencia de todos los ecosistemas en el mundo. Y sin esos ecosistemas sanos, no hay vida, porque de ellos dependemos nosotros. Sin esos ecosistemas, no hay agua. Más de la mitad de la producción global depende de la naturaleza. Ahí es simplemente un par de números para que vean de qué estamos hablando. Un medio ambiente conservado puede generar más de 10 trillones de dólares anualmente en el mercado y crear más de 395 millones de empleos. Esto está todo en internet. Y el sector agropecuario es responsable por la devastación, por la pérdida de más del 70% de la degradación. Y justamente por esto es que los bancos cada vez más están mirando en ese sector. Y otros sectores también. ¿Qué podemos hacer para no seguir ese sendero? Porque es un sendero que no hay vuelta. Ahora, esa es la situación en que estamos acá y quiero hacer un llamado, un wake up call, como decimos en inglés. Las emisiones siguen subiendo. Sigue subiendo la temperatura. Sigue subiendo el nivel del mar. ¿Hasta cuándo? Tenemos varios países, que toda la COP viene más un par de países con el pledge de llegar a carbono neutralidad al 2050. Tenemos que hacer mucho para lograr esto. Mira las emisiones, como van subiendo acá. Simplemente agarré los comparadores de Argentina, los países latinoamericanos. Ahora, si uno mira y ese acá es el inventario de gases de efecto envernadero de Argentina, el último, 2020. Y quiero solo que ustedes vayan con un dato de este inventario, que es este acá. El sector agropecuario y la deforestación fue básicamente el principal sector, que es lo que decimos el sector afolo, el sector que más subió en emisiones. hubo un salto comparando con el inventario de 2018 al 2020, de 39 a 46% de la participación de las emisiones totales de ese subsector afolo. Dentro del sector afolo, que es el sector agropecuario, más deforestación, principalmente la parte de deforestación. Si ustedes ven o no ven porque él está justo delante, los últimos años acá, hemos tenido una cierta bajada en el sector de transporte y energía, pero eso tiene que ver también con el tema de COVID. Con COVID, obviamente, hay menos desplazamiento, menos movilidad, el sector de transporte y las emisiones baja, el sector de energía baja, y hubo un desplomo giganteco de emisiones, principalmente por desmonte en el país. Ahora, hicimos un estudio que fue publicado hace dos meses, básicamente, en que, básicamente, un estatus, un análisis del estatus de esta situación, haciendo foco, hincapié en ese tema, deforestación, y tenemos que llamar las cosas como son deforestación. Entonces, en deforestación, ahí miramos las cuatro provincias con mayores tasas de deforestación que están en la región del Gran Chaco. ¿Y qué está pasando? Básicamente, lo que estamos viendo es un desplazamiento, una migración de las áreas de cultivo, pastizales y, principalmente, granos de la región de los Pampas, que ha sido, tradicionalmente, la región productora, hacia el Gran Chaco. ¿Y por qué está pasando esto? Está pasando porque es el típico movimiento que pasa en todos los lugares del mundo, no solo en Argentina. Décadas y décadas de sobre explotación de una misma área. Se tallan los bosques, aunque acá no había bosque en esa área, pero después llegamos a donde va, pero se limpia todo, se pone la producción, muy bien, un par de décadas después que tenemos, el agua empieza a escasearse, la tierra empieza a degradarse y el suelo a salinizarse. Falta de agua, falta de suelo y salinización. Entonces, el movimiento es lo que vemos del otro lado de la frontera, lo mismo en mi país, Brasil, en que los Pampas ya no son, ya se degradó tanto y es mucho más caro invertir en la reconversión de terras degradadas en áreas férteas que simplemente queimar y abrir más áreas nuevas a la producción. Queimar es muy fácil, ¿verdad? Y hoy más fácil, cada vez más fácil, porque la sequía te hace el trabajo así. Tú pones fuego, todos los años estamos viendo una sequía cada vez más, cada vez, tenemos récord de sequía, batemos ese récord lamentable de todos los años. Uno pone fuego con la sequía, esto se alastra rápidamente, es la manera más fácil, rápida, barata de abrir nuevas áreas para producción. Y Argentina tiene bastante, estamos viendo eso en todas las provincias, estamos viendo esto y al final sale de control también, se usa, se sigue usando esa técnica que es una técnica antigua, de poner fuego y todo sale de control porque tenemos la sequía. En fin, esto no es misterio, ustedes conocen bien la causa, la evolución, acá pueden ver básicamente la evolución de hectáreas sembradas de las cuatro provincias que ha aumentado sustantivamente, en ese estudio pueden ver los detalles, los números, están acá, pueden googlear, la deforestación en el Gran Chaco, avances y desafíos. Quiero terminar básicamente con las seis grandes recomendaciones y con mucho pesar hablar de esas recomendaciones cuando justamente ayer se se cerró el fondo fideicomiso del bosque y esa es la situación. Entonces, la recomendación de fortalecimiento de la implementación de la ley de bosque es una ley buena, una ley importantísima, pero que se descumple. El cumplimiento no necesariamente necesitamos más ley. si cumpliéramos la ley que existe ya sería un golazo, golazo a la mesia. Eso es lo que necesitaríamos. Investigaciones desarrollen realmente un sistema productivo sostenible. Todos los países dicen que tienen un sistema productivo sostenible. ¿Lo tienen? Los números nos mostran esto si todos los años perdemos millones de hectáreas de bosque y humedad. Les pregunto, ¿tenemos un sistema sostenible? La respuesta está en las manos de ustedes. No les voy a contestar, pero por favor miren los números. Promoción de prácticas sostenibles, trazabilidad. En lugar de luchar en contra de tener un sistema de trazabilidad, en lugar de luchar en contra la normativa europea de cadena libre de deforestación, ¿no deberíamos estar buscando realmente implementar un sistema de trazabilidad? En lugar de eso estamos celebrando que la normativa europea se pospuso por un año más. Fortalecimiento de la política de prevención y control de incendios, ni hablar, ¿verdad? Ni hablar del tema de incendios. Acá tenemos el equipo de Córdoba, ¿cuántas hectáreas hemos perdido en Córdoba? En un mes. Entonces, se nos está escapando de control la situación, esa es la realidad. ¿Argentina está preparada para esto? Les pongo la pregunta, ¿Argentina está preparada para esto? Porque eso es la realidad de hoy y cada vez batemos récord en los seis aspectos. Cada vez tenemos más eventos extremos. Cambio climático no es solo aumento de temperatura, cambio climático es aumento de los eventos extremos, más sequía y más inundación. ¿Vamos seguir siendo un país agroexportador con más sequía e inundación? La dengue, ¿no? Con agua, humedad y temperatura, los vetores explotan. Hoy, y quiero, hoy es un día icónico en la historia de la humanidad. Hoy tenemos el huracán Milton atingiendo Florida, tenemos una evacuación masiva. Hoy se van a perder decenas de vidas. Hoy se van a destruir billones de dólares de infraestructura en uno de los países más ricos del mundo. Ni Estados Unidos está preparado a lo que se ve. En Argentina nadie está preparado y no es con semilla resistente a sequía que vamos a seguir sobreviviendo. No es con esto. O hacemos, y quería terminar mi presentación, esa es la última, quería terminar mi presentación con simplemente un par de consideraciones y me pongo muy emotiva, por esto voy a leer, porque me faltan las palabras, porque la verdad estamos viviendo una situación que yo creo que como humanidad todavía no nos estamos dando cuenta. Entonces, perdón que lo lea, pero si no tenemos un salto tecnológico sustantivo a tecnologías más limpias, si no movemos la matriz energética de una forma muy rápida a una matriz más limpia, porque seguimos invirtiendo en hidrocarburos, bien, necesitamos, pero no estamos posponiendo el salto que tenemos que dar como humanidad hoy, ayer, ayer, estamos, la agenda climática es una agenda que todos dicen para el futuro, 2030, 2050, yo creo que vamos a ser muy distintos en 2050, yo creo que el sector agropecuario, el sector productivo de una manera general va a ser muy distinto, pensen solo que la mayor parte de nuestra ciudad están en las costas, el aumento del nivel del mar, con ese aumento de temperatura se va a hundir la mayor parte de la infraestructura, se proyecta 70% de la infraestructura en América Latina, se va a destruir, hoy vamos a tener pérdida de billones de dólares, entre hoy y mañana solo en un estado en Estados Unidos, en Florida, sin hablar de las vidas que se perden constantemente, proteger nuestros sumideros de carbono, la floresta, los humedales, eso es clave, en lugar de esto, ¿qué está pasando? En mi país hemos perdido miles, miles de hectáreas de incendio este año, récord de pérdida de bosque por incendio, los incendios no son fuerza divina, sabemos, sabemos quién genera los incendios, recuperar esas florestas, esos humedales, no sé, no sé si vamos a tener tiempo para esa recuperación, un quebracho blanco que se perde, un quebracho para atingir la vida, la madurez demora décadas y lo tallamos en una cuestión de segundos para ganar un par de pesos porque tenemos hambre, ¿verdad? Porque, pero quería, la verdad que nos orgullece, nos orgullece escuchar lo de agujero azul, nos orgullece el compromiso de Misiones es una provincia, nada mejor que hablar de eso de Misiones que es una provincia que tiene una cobertura vegetal importante. En una única provincia en ese país, este año, en los cuatro primeros años de este año, de 2024, esa provincia desmontó una área más grande que Caba, en una provincia en sólo cuatro meses. Entonces, veamos cómo vamos al final del año 2024, cuántas mil hectáreas de bosque va a haber perdido Argentina, va a haber perdido Paraguay, Brasil, no puedo decir lo mismo de Uruguay y Chile porque ya están en un sendero fuerte de recuperación, pero los demás países, yo la verdad temo y nada mejor que hablar de eso en un foro de cambio climático porque el tiempo se va, tenemos muy poco tiempo y yo todavía no estoy segura de que como país estamos dando el salto e incluyendo el mío y todos los demás países y principalmente nosotros tenemos más del 50% de la biodiversidad en el mundo. es muy fácil decir nosotros los latinoamericanos no hemos generado el cambio climático contribuimos con menos de 2% de las emisiones a nivel global si es cierto pero tenemos más del 50% de la biodiversidad en el mundo acá en América Latina estamos cuidando bien de esa biodiversidad les dejo la pregunta para que simplemente se reflexione muchas gracias